Pero según la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucción, mi primer ministerio, mi primer lugar de servicio, es mi casa. Eso Dios puso en mi corazón, como mujer, porque entendí lo que dice Proverbios, que la mujer sabia, fuerte, la mujer sabia, la mujer es la que construye, la mujer es la que da un norte. Entonces yo no podía esperar de mi esposo, eso yo, con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo lo que la palabra de Dios dice, yo tuve que comenzar a trabajar en llevar esa visión a la práctica. El marido no recibe autoridad en el hogar para vivir como un rey, sino para servir y dar su vida como Cristo. ¿Amén? Yo no tengo liderazgo para que me sirvan, yo tengo liderazgo para servir. El liderazgo y el modelo de Cristo es de servicio, no de ser servido. Nosotros no debemos de perder la autoridad en nuestro hogar. Pero la autoridad, ¿saben cuándo se pierden? Cuando constantemente decir, yo soy el hombre de la casa, yo soy el hombre de la casa. Ya perdiste tu autoridad, así tenés que estar haciéndola acordar a la gente que vos sos autoridad. Entonces, ¿qué hago? Recuperarla. ¿Y cómo recupero? Con servicio. Con servicio. Con servicio. Con servicio. Con servicio.